Y seguramente ustedes están observando una imagen que los seduce. Nos encontramos en el microcentro porteño, en el límite, justo con el barrio de San Telmo. ¿Y saben por qué? Porque estamos visitando para compartir con todos ustedes un hotel temático. Que lleva un nombre, un nombre relacionado a nuestra cultura, a nuestra identidad, al espíritu de esta, nuestra ciudad de Buenos Aires. Se llama Boca, sí, Boca, que refiere a nuestro queridísimo club de fútbol Boca Juniors. Y les puedo asegurar que es más que una buena presentación para trascender, para atraer al turismo, ya sea nacional como internacional. ¿Qué les parece? ¿Lo recorremos? ¿Lo visitamos? ¿Y escuchamos testimonios que hacen a las formas y maneras de este establecimiento? ¡Ahí vamos! Este es un hotel temático de fútbol. Es el primer hotel concebido de esta manera en el mundo. Es un hotel que forma parte de una cadena y que cuando se montó o se decidió avanzar con este proyecto, se buscó algo diferencial. Hoteles temáticos hay bastantes alrededor del mundo. Incluso en nuestro país también hay muchos vinculados con el tango, que es lo más habitual. Pero pensamos que no había nada que tuviera que ver con el fútbol, que es un deporte de pasión nacional. Y que iba a tener, más allá de la búsqueda del confort y del servicio que normalmente se busca en un hotel, iba a tener un valor agregado que era el fútbol. Bueno, nuestro hotel, con respecto a otros hoteles de la competencia, tiene algunos servicios diferenciales para nuestros clientes y huéspedes. Como por ejemplo, paquetes que aparte del alojamiento, incluyen la posibilidad de ir a la cancha a ver un partido. Sobre todo los clásicos aquí en la Argentina. Por supuesto que el hotel está tematizado en todo lo que tiene que ver con el fútbol. Entonces nos hemos ocupado de trasladarle esta responsabilidad a una empresa que nos ayudó a juntar una colección de memorabilia del equipo sobre el cual estamos tematizados. Y armamos una serie de instalaciones artísticas dentro de todo el hotel. Hay algunas vitrinas en el lobby cuando llegás que te muestran la historia del equipo, la relación del hincha con el equipo. Hay alguna que tiene que ver con el periodismo deportivo. Se repiten dentro de las habitaciones. Cada habitación tiene sobre la cabecera de la cama una caja de arte relacionada con lo que es la pasión por el fútbol. Bueno, aquí detrás nuestro podés ver también una instalación hecha que simula un día de partido en la cancha. Y después servicios adicionales como por ejemplo excursiones que te pueden llevar a la cancha, la posibilidad de pisar el césped, la posibilidad de sacarte alguna foto con los jugadores. Y si tenés suerte, un día de concentración, cruzártelos aquí dentro del hotel para poder robarles algún autógrafo o alguna foto. Bueno, este hotel se concibió con la intención de brindarle a la ciudad de Buenos Aires y puntualmente al turista que nos visita una alternativa que está muy ligada a uno de los elementos que hacen que la gente que visita nuestra ciudad busque normalmente. Muchos turistas vienen a Buenos Aires por el fútbol, muchos turistas eligen ir a ver un partido, el clásico Boca River es conocido casi mundialmente y mucha gente quiere ir a ver el partido. Faltaba la opción hotelería o la opción servicio que sumara un poco a eso. Así que aquí es donde nosotros aparecemos y terminamos de completar el circuito. Entonces una persona que viaja puntualmente con la intención de ver un buen fútbol ya tiene un lugar donde alojarse. Bueno, nuestro hotel es frecuentado aparte del típico turista que viene a recorrer la ciudad, por supuesto hinchas de fútbol, sobre todo de la Argentina, pero también te sorprendería saber que viene gente de todo el mundo buscando conocer la experiencia de Boca Juniors. Y además tenemos algunos servicios que no solamente están orientados al alojamiento. Nuestro hotel tiene un restaurante que emociona muy bien todos los mediodías. Estamos en una zona clave de la city porteña y hay mucha gente que sale a almorzar y nos elige como opción. Y también tenemos el departamento de eventos que ofrece unos amplios y mejorados salones de eventos para cualquier empresa o compañía que quiera hacer su convención o su reunión o su evento en nuestro hotel. Y finalmente tenemos todo el primer piso dedicado a un spa que funciona como un servicio complementario a la tarifa para los huéspedes, pero también es un gimnasio y una piscina abiertos al público en general. Bueno, del público que nos visita, por supuesto que la mayoría son hinchas de Boca. De hecho, eso lo podés notar cuando viene la selección a concentrar con nosotros. Todo, el 100% del público alojado se empieza a movilizar y empieza a hacer fila para ver si se pueden sacar una foto, conocer a los jugadores. Y en general la experiencia del hincha puntualmente de Boca hace que este hotel sea una especie de paraíso de resort. Es un hotel que se vive desde adentro, o sea, no es el típico hotel en donde la gente descansa y sale a pasear, sino que al contrario. La experiencia es estar en el hotel, permanecer en nuestro hotel, sacarse fotos, conocer las instalaciones, conocer a los jugadores, probar la propuesta de nuestra carta, que también tiene alguna orientación hacia la comida italiana, que no está hecho a propósito justamente por los orígenes del club. Cuando elegimos la temática de fútbol y particularmente del equipo de Boca Juniors, pensamos justamente en una frase que es conocida por todos los hinchas de Boca, que es que somos la mitad más uno. Y nos pareció que era bastante apropiado porque también el equipo se comporta como una empresa integral. Más allá del equipo de fútbol, la marca Boca Juniors recorre el mundo con escuelas, con un montón de propuestas, incluso culturales. Dentro de la Argentina están las famosas peñas de Boca, que están representando al equipo en el resto del país, y cuyos integrantes vienen a visitarnos bastante seguido. Así que un poco fue esa la elección y por qué nos apoyamos en este club en particular. Bueno, finalmente como recomendación para el público en general, pero sobre todo para los hinchas de Boca, si andan cerca de la zona de Tacuarí, entre Alcine y Moreno, en el barrio de Montserrat, en capital, pueden pasar a conocernos, no solamente por la propuesta turística, sino también por el restaurante y por vivir la experiencia de conocer cómo es un hotel tematizado con fútbol y con Boca Juniors. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.